Mi vida no vale nada, si tu ya no estas a mi lado, amor mio La ley siete, de Enrique Fortunato Mi vida no vale nada, si tu ya no estas a mi lado Amor mio, así me quite la vida, en el cielo nos uniremos para siempre Amor mio, así me quite la vida, en el cielo nos uniremos Amor mio, así me quite la vida Amor mio, así me quite la vida, en el cielo nos uniremos para siempre El Internacional, Grupo, La Ley Siete La Ley Siete Casarte podrás, alejarte podrás Pero de mi amor, nunca te olvidarás Casarte podrás, alejarte podrás Pero de mi amor, nunca te olvidarás Amor mio, así me quite la vida, en el cielo nos uniremos El Internacional, Grupo, La Ley Siete